¡Hola, el pelo! ¡Al pelo! ¡Te quiero echar al pelo! ¡Te quiero echar al pelo! ¡Te quiero echar al pelo! Abuelitas, abuelitas de nieve. No sabe nada. No sabe nada. No tiene pelo. él no tiene abrigo Marcel yo no estoy jugando pero míralo este loco cree que está en la playa mira, mira así, así, así un angelito, un angelito quédate ahí para grabarte está temblando el perro mira, ve a ver a ver, acuéstate el angelito para ver mira Daniel esto es lo que ven en los dibujos no, no, no no papi no lances, mira que yo estoy sin abrigo no lances ahí Noelia, después tú te caes sí, está temblando el perrito no, él no tiene ropa tú tienes guantes, abrigos no, el perro, no tiene mucho pelo Noelia te están diciendo no no, papi no, no hay una mala gente es una mala gente y mira, 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 se lo quito oye Noelia y qué es eso Noelia en el ojo no Allá no, allá no, allá no en el camino no, tú mismo te caes Ven acá para limpiarte No puedo No llores, no llores Ya, ya No llores porque tú también le lanzaste No llores porque tú también le lanzaste Sí No llores porque tú también le lanzaste Noelia, y eso del cuello tú no lo tienes ¿Dónde está? No te toques ya lo va a ver adentro ¿Y qué es eso? Te voy a apuntar muy largo Te voy a apuntar más largo Te voy a apuntar largo No, el perro está con frío Noelia Noelia Pero no, no lances ahí porque tú mismo te vas a resbalar ¡Miren, es un ratón! ¿Un corazón es eso? Sí Sí, ¿verdad? Sí, yo vi ¿Cuándo la muestra? No sé No Pero es un muñeco de nieve, pues, Marcel ¿Qué crees que es piscina? ¿Qué encontraron? Un ratón encontraron Oye, mira ese pantalón Tú pareces un muñeco de nieve No, mi muñeco de nieve Noelia, si el ñaño te hace lo mismo, no te gusta Mira, estás blanco ¿Pareces un muñeco de nieve? Parece un muñeco de nieve, tú Ah, el muñeco de nieve, pues Sí, ahí hay bastante No te saques el guante Póntelo, póntelo Que eres perrito Eres perrito Noelia, yo no lo pedí A ver Noelia Eso Y ahí encima pon más nieve Encima pon más nieve Marce Oye Ese niño te lo quito Marcel Oye, la nieve es helada No es caliente ¿Qué te estás echando encima? Cuidate que es la nariz Deja tomarle una foto a tu ñaña que no le he tomado a ella Vi, está nevando Ya, vámonos Uy, ya está nevando Miren, mamá Mamá, miren Vas a comer Eh Ya, ya No, en la tablet No, papi Yo estoy sin abrigo Y ahora sí, nos vamos Ya me dio frío a mí Sacúdete ese Claro, y sale al veterinario Y sale caro llevarlo al veterinario A ver, Noelia Párate para tomarte una foto negrita No, a mí no No, yo estoy sin abrigo, papi Espera, un momento ¿Ah? Yo traigo mi tuyo Yo traigo mi tuyo Mami, mira ¿Qué es eso? Un muñeco ¿Un muñeco de nieve? Sí A ver, párate ahí al lado de la ñaña, Marcel ¿Qué crees? ¿Qué es cama, oye? Mírame, Noelia Para una foto, mami Noe Ya, ¿y qué vas a decir en el video? Yo te hago un video A ver, habla Hola Hola, ya, ¿qué más? Yo te llevo un muñeco de nieve y Marcel Lo está arruinando Lo está arruinando Es que Es la primera vez que está construyendo un muñeco de nieve Es la primera vez que está construyendo un muñeco de nieve El año pasado hicimos en el parque ¿Dónde? En el parque Se perdió la cancha, ¿verdad? Sí Ya vámonos que tengo frío Mira, yo estoy sin abrigo, ve Tengo frío, vamos Vamos, vamos Vamos que ya mucho tiempo están Vámonos ya Vamos No Ya me dio frío, yo estoy sin abrigo, vamos Despacio Vamos Está elevando Chaloca Vamos, papi ¿Qué vas a decir en el video? Vamos Ya vámonos, vámonos A ver, ¿qué vas a decir? ¿Vamos al carro ya? Ahí voy al carro, yo voy al carro y te voy a esto ¿Qué es eso? No, así no Cuidado, no vas a salir corriendo ¿Vas a seguir? No ¿Y este carro de qué es? No Esa es para hacer hueco en la tierra Sí Oye, ¿y por qué me lanza? Sigue, sigue Llevamos al carro Me voy y los dejo Mira, esas huellas de qué será Mira, esas huellas que están ahí, ¿de qué será? De un gato, ¿verdad? Sí Vamos, vamos, que después se enferman mucho tiempo en la nieve ¿Qué? Gracias por ver el video.